Sabes tú, te digo yo, ma la 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 Sabes tú, yo lo sé yo, ma la 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 Sabes tú, te digo yo, ma la 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 Sabes tú, yo lo sé yo, ma la 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 Hold me tight, I've been waiting so long for you to just smile Since you left, I've been lonely, so hold me like It's been last night together, so hold me tight Only you I've been waiting so long for you to just smile I've been waiting so long for you to just smile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!